Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Me hace hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiero invitar Solo me siento yo Con los recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Me hace hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Me hace hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Me hace hasta la eternidad De la mano de Latin Mall La cherry y la cherry K-R-2-U-L-Y-S-U-L-D-A Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Y me será hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Y me será hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Me hace hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiero gritar Solame siendo yo Con los recuerdos de amor No sé a dónde iré sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Me hace hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Me hace hasta la eternidad De la mano de Latin Mall La chery y la chery K.R.Flo Tu, li, suelta